En el video de hoy les voy a enseñar como una Sacromilmex muerden Digo, como limpiar un hormiguero, perdón, es que me estaban picando No hay forma de hacer esto sin que lo piquen Bueno, bienvenidos como están, bienvenidos a mi canal y estoy viviendo con hormigas Ahí están viendo el terrario, el forrajeo más bien De mi Sacromilmex Ahí ven una cubiertita un poco diferente que la hice Y así es como queda Se quita muy muy sencillo, da mucha oscuridad Y, no, es genial, la verdad, se me ocurrió Y pues ahí quedó Ahora vamos a ir viendo un poquito más de cerca Primero vean cómo está el hormiguero de mi Sacromilmex de sucio Eso es lo que vamos a limpiar, yo lo limpio como cada 15 días, cada mes Ahí las ven desde cerca, el hongo ha crecido muchísimo Y ellas han crecido mucho más en cantidad También esto es como un pequeño avance de la colonia No solo es limpiarlas, sino para que vean ustedes cómo ha crecido Esta colonia de Acromilmex coronatus La verdad ha sido bastante sencillo cuidarlas Simplemente tenerles un buen nivel de humedad Y aquí ya las ven más de cerca El hongo está, lo que le podemos decir, floreado Eso blanco que lo ven Ellas una vez que cortan hojas, las apilan Las, bueno, las preparan, ya saben Ellas las cortan, las mezclan con excremento, con saliva Las pegan ahí junto con el hongo Él va creciendo, llega un punto en donde él florea Y ya se alimentan Y además se alimenta la reina y las larvas de ese hongo Puede que me equivoqué en algunos detalles No me acuerdo bien cuando leí todo Pero, pues, más o menos saben cómo funciona la Sacromilmex No soy un completo experto en el tema Pero, pues, ahí les comento un poco más o menos lo que sé Y ahí ven, es una colonia muy bonita A mí me encanta verlas cortar Es curioso porque ellas hacen como un sonido muy, muy extraño Mientras están cortando Y según tengo entendido, este sonido se le llama estribulación Es más o menos como el choque que hacen ellas de su exoesqueleto Y, pues, ¿qué más les cuento sobre esta colonia? En realidad yo les doy rosas Les doy, bueno, no solo flores sino hojas de rosa Algunas veces también les doy, pues, cuando tengo hojas de papa He visto que cortan ciertas hojas Pero yo a estas les doy y no quieren Así que voy a tener que ir a donde yo he visto muchas colonias de Sacromilmex coronatus Para ver qué tipo de hojas les gusta Porque realmente se me ha hecho un poco complicado Más que rosas También les doy polen Tengo que probar con avena Y ahora, pues, vamos a limpiar Este es el proceso por el que hice el video Quería mostrarles un poquito Y, pues, simplemente metan la mano tranquilamente No se preocupen de nada Que igual van a salir mordidos Ahí ven Fueron muchas que me mordieron Y si ellas son fuertes para cortar hojas Tienen que sentir esas mandíbulas Mordiendo ahora Una cosa Ninguna hormiga salió herida Mientras hacía este video Una aclaración muy importante Y como ven Que yo las estoy restregando No, no las estoy restregando En realidad me las estoy quitando un poquito Pero no las estoy apretando Además De que ellas tienen un exoesqueleto Fuertísimo Créanme Ellas son muy fuertes Hasta Yo cuando me las quito Hasta que siento como las espinitas Del mesosoma Donde me las clavo en los dedos Pero Ustedes Tranquilos Que yo No maltrato Ni no se la hormiga Y mucho menos Los voy a matar Ya Ya tengo Experiencia Tratando con ellas Ahora Otro detalle Muchas personas me dicen O van a decir Quizás Oye No le metas la mano Si va Tocas el hongo Lo matas Yo me lavo las manos Antes de hacer esto Me lavo con agua y jabón Jabón antibacterial Ya luego Me lavo todavía más Con el agua Para quitarme Completamente el jabón Ahora Para los que han visto Más videos Sobre Sobre Cortadoras de hojas No se si conocen La tienda de Anstor De Alemania Esa gente Literalmente Agarra el hongo A pedazos Lo saca Limpia el recipiente Y luego Debo el hongo Pedazo por pedazo Al recipiente Donde la cien Así que Muchas veces Creemos que Estas hormigas Son súper delicadas Pues Déjenme decirles Que no lo son Realmente Son muy resistentes Siempre y cuando No se Obviamente No vamos a tener La mano sucia Si vamos a meterlos ahí Porque estamos tratando Con un hongo Que alguna bacteria Le pueda hacer malo Pero Realmente Este proceso Como les decía Yo lo hago Cada 15 Cada mes Y nunca he tenido Ningún problema Estoy pensando En ponerle Sustrato Alrededor Para que Cuando se le acumula Mucha agua Mucha humedad Como en el algodón Está húmedo Esa agua Lo Lo contenga Ya que La tapa Tiene un respirador Y aún así Como que no es suficiente Ese hongo Genera muchísima Humedad Otro detalle Es que si ven Ya yo no les tengo El tarro con agua El hongo Ya es autosuficiente Para generar humedad Dentro de ese espacio Por lo tanto Ya no lo necesita Eso se utiliza Con hongos Pequeñitos No sé 5 centímetros De pequeño Este hongo Ya va Significativamente Grande Como ven Este tarro Es muy grande Vean que yo meto La mano Y todo Y aún así Ya el hongo Se ve bastante En él Que es una colonia Que Fácilmente Podría alcanzar Ya las 500 obreras Ellas Ahí se ven Muchas Pero si ustedes Vieran de cerca Ese hongo Es increíble Bueno hace rato Lo vieron Y lo van a ver De nuevo Es increíble El montón De obreras Que hay Ahí ya vieron El montón De algodones Que saqué Son Mucha suciedad Más que todo Es humedad Y la suciedad Seguro como El recipiente O no es que Un poco grande Y ya no sacan La suciedad Lo sucio Afuera Esto por el momento Realmente no me molesta Porque Pues este recipiente Yo sé que les va a alcanzar Para mucho tiempo Van muy bien Porque le doy Buena Oscuridad Y ahí lo ven Ha quedado muchísimo De El último video Que grabé Hoy El hongo Incluso Se Se cayó Ellas lo volvieron A levantar Porque lo están Haciendo muy Delgado Y ahora lo están Haciendo más grueso Ha cambiado Incluso la forma Ahí quizás Van a ver Un poquito De mala calidad En cuanto A la imagen Pero Estoy grabando Por el video Es lo único Que pude hacer Ahí pido Desculpas Por eso Me hubiera gustado Que quede A una excelente calidad Como se vio Anteriormente Pero pues Con el video No puedo Y eso Que yo lo limpie Para quitarle Un poco Pues la humedad Ahí están Viendo Todas las formas Realmente Este hongo Me parece Súper interesante Porque parece Como un Coral No sé Si alguna vez Han visto Corales del mar Incluso Como las formas Que tiene el cerebro Es bastante Interesante Lo hay Lo ven Bastante Gloreado Eso Quiere decir Que Pues tiene Un nivel De humedad Bastante Bueno Que el hongo Está saludable Y eso Es genial Porque Significa Que la reina Va a poner Más huevos Significa Que la colonia Va bien Y pues Genial Porque esta colonia Ya va Como para unos Cinco meses Y vean El avance Que ha tenido Y ya son Muy muy Pequeñitas Créganme Cuando le digo Que son pequeñas O sea Son como La mitad De una Cromirnex De las Normales Las especies Normales Que vamos a ver Que son rojas Y pues Bueno Este fue El video De hoy Espero Que les haya gustado Ya saben Denle like Suscríbanse Es más Solo por hoy Ahorita Que están viendo Este video Les dejo una oferta Si se suscriben Al canal La suscripción Es gratis Así que piensen Suscríbanse Al canal Hasta luego De la suscripción De la suscripción Gracias por ver el video.